Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Llegamos exactamente al día 14 de enero. Casi estamos ya por llegar a la mitad del mes y me siento tan feliz de poder estar compartiendo contigo una vez más la Palabra de Dios. Esta mañana, la matutina de jóvenes trae como título, ¿Cómo ves tu futuro? Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 5 y leamos, Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran escasez de alimentos en algunas regiones de Noruega. Cierta familia, para evitar que su hijo de nueve años muriera de hambre, lo entregó a un pastor, para que el niño le ayudara a cuidar a los animales y a cambio el pastor le diera alimento durante el verano. Un día, después de una larga jornada de trabajo, el pastor ordenó al jovencito ir en busca de dos cabras que se habían perdido. Recordando ese momento, el jovencito escribiría varias décadas después. Mientras me dirigía a las colinas, me sentí miserable. Olvidado por mi familia y seguro de que a nadie le importaba mi suerte. Llovía y a medida que el agua me caía en la cara, se tornaba salada al mezclarse con mis lágrimas. Estaba totalmente solo, olvidado por todos. Su ingenua mente infantil no le permitía entrever que más allá de las colinas donde pastaban aquellas cabras, había un dios maravilloso que estaba pendiente de él. Con el paso de los años, aquel jovencito logró sobreponerse de las dificultades de su niñez y se convirtió en uno de los personajes más influyentes que ha tenido la iglesia adventista. Él ha trabajado como pastor, misionero, profesor y administrador. Ha ocupado diferentes posiciones en África, Europa y Norteamérica. Consolidó su preparación académica y se doctoró en una de las universidades más prestigiosas de Alemania, Tuvinga. Finalmente, fue nombrado presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, una posición que desempeñó durante 11 años. El niño, cuya familia no podía darle de comer, es John Paulson. ¿Cómo logró el pastor Paulson avanzar en medio de tantos aprietos? La clave de su éxito radicó en aprender a confiar en la promesa divina. Nunca te dejaré, ni te abandonaré. Aunque él se sintió solo, la verdad es que Dios siempre es tú a su lado. Saber que la presencia divina está a tu lado, será el motor que te impulsará a superar tus limitaciones. Si Dios está contigo, la luz que él ha puesto en ti, la luz que él ha puesto en ti brillará. ¿Quién sabe si él está viendo en ti un futuro presidente de él? Te invito a que esta mañana podamos tú y yo compartir este devocional con el hashtag Dios está contigo. Y antes de despedirnos, como todas las mañanas, queremos saludar de una manera muy especial a nuestros cumpleañeros. Ellos son Miguel Ángel Quispe Flores, que se encuentra en Madrid, España. Hoy él está cumpliendo 18 años de edad y sus queridos padres querían saludarle mediante este medio. Así también, saludamos a Mariana Villegas. Ella se encuentra en Santa Marta, Colombia. Y también, cumpleaños. Bendiciones para ustedes, queridos amigos. Y no se olviden, Dios los ama tanto que les otorga un año más de vida. Aprovechenlo de la mejor manera. Y a ti, querido amigo, no te olvides que cada mañana los espero. Para que juntos podamos seguir meditando en las grandes verdades que Dios tiene para nosotros. Y sobre todas las cosas, para escuchar su voz. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos. ¡Hasta la próxima! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries 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 Church. Gracias.